El problema no es prometer, sino cumplir, sino pregúntenle a los políticos. Dicen que en Rusia, no aquí. Esto se llama tus palabras. También del servidor, Karen. Palabras de mujer, que impregnaste por toda mi piel. Palabras que no olvido, y que aún lastiman mi sentir. Y promesas de amor eterno, que solo en cuentos pueden ser. Porque tú te has ido, y el juramento de amor que hiciste ayer, se ha vuelto infiel. También ha sido mi culpa, te descuidé, recuerdo bien. Y el tiempo no ha borrado, y que aún siguen dentro de mí. Suplico al tiempo que las borre, y nuevamente al fin, otro amor vivir. Más cuando creo encontrar otro amor, mi mente recuerda a tu voz. Y tus ojos, y tu pelo, tu sonrisa, tus labios. Tu piel, y tus palabras de mujer, diciéndome que me amarías hasta morir. ¡Gracias! 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 No me diste el daño que causarías al decirme, que me amarías siempre, sabiendo que no sería así. Y promesas de amor eterno, que solo en cuentos pueden ser. Porque tú te has ido, y el juramento de amor que hiciste ayer, se ha vuelto infiel. Palabras de mujer, que el tiempo no ha borrado, y que aún siguen dentro de mí. Suplico al tiempo que las borre, y nuevamente al fin, otro amor vivir. Más cuando creo encontrar otro amor, mi mente recuerda a tu voz. Y tus ojos, y tu pelo, tu sonrisa, tus labios. Tu piel, y tus palabras de mujer, diciéndome que me amarías hasta morir. Oh, 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 oh. Gracias, gracias, gracias.